La ruta de hoy nos lleva a ver ...en Olite, en la Comunidad Foral de Navarra. Muy buenas familias, hoy estamos en uno de los pueblos más bonitos de España... ...en Olite, en Navarra. La antigua corte de los reyes navarros se estableció en Olite... ...en uno de los castillos medievales más lujosos de Europa. Esta abundancia económica fue el resultado de un castillo extravagante... ...de estilo gótico a base de torres, estancias, galerías, jardines... ...y patios construidos con los más nobles materiales... ...y acabados con una profusa decoración. ¡Suscríbete al canal! 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 La iglesia de Santa María de Olite es una de las construcciones góticas... ...más importantes de Navarra. Su belleza artística es tan interesante como su historia. Fue utilizada por los monarcas navarros... ...para las grandes festividades y actos solemnes. En su recargada fachada podemos percibir la influencia... ...de los talleres de Notre Dame de París. ¡Suscríbete al canal! ...y activa las guatimales... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal De Cirolite no es sólo decir castillo, pero es el principal motivo para acercarse a uno de los pueblos más bonitos de España. Pero, para que este palacio real brille, no hay mejor escenario que su encantador casco histórico, con su entramado de robusta casonda solariega, con imponente blason en las fachadas, palacios renacentistas y barrocos, murallas romanas, arcadas góticas y bonitas iglesias. Tomar un vino en alguna de las terrazas te dará una perspectiva fantástica de la vida en Olite. Música 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 Música